¡Suscríbete! Es queso Neris Así que señora, prepara estas delicias en su cocina también Con queso Neris que está riquísimo Aquí vemos la variedad de quesos que tenemos Y le recuerde a usted que lo encuentra en cualquier parte Queso Neris Lo vamos a preparar y vamos a los ingredientes, por favor, mi querido Esteban En esta cocina va a ser una de mariscos Vamos a usar este pulpo, callo de hacha Ok, lo voy mostrando aquí, chicos, rapidito Lo voy levantando Pulpito Pulpito Acá tenemos el callo de hacha Ok, ahí lo voy a poner, voy a seguir con los demás Luego seguimos con Espárragos Espárragos Acá tenemos Camarón Camarón Caracol Caracol también Ah, caray Y luego Es una salsa pesto Salsa pesto Este, y pimientos rostizados Pimientos rostizados Y claro Queso parmesano Neris Queso parmesano Neris Y además acá mantequilla Un poquito de mantequilla, sí Un poquito de mantequilla nada más para que usted lo pueda tener en casita Y lo que tenemos acá es cocino, que ya previamente empezamos a cocinar ¿Qué sabor le da el cocino a cualquier platillo, no? Sí, se hace que resalte todo, ¿no? Y esa convicción como que de puerco con mariscos Huele riquísimo Vamos a ver cómo nos sale también aquí la... Para la masa de pizza, como no tenemos horno, improvisamos y usamos el sartén Este, la receta para la masa son dos tazas de harina Tres cuartos de taza de agua Además despacito para lo que es la masa, para que la gente lo pueda ir anotando Dos tazas de harina Dos tazas de harina Tres cuartos de taza de agua Ok Una cucharada de sal Una cucharadita de azúcar Y una cucharada de levadura Perfecto Sí Entonces nomás lo vas a mezclar Sí Lo mezclamos a que se haga la masa Lo dejamos reposar alrededor de dos horas Ok Hasta que se infle Y luego ya hacemos la bolita y ya la tendremos Ok, la tienes tapada ahorita La estamos tapada Pues aquí ya la cocinamos de un lado Ok Lo que vamos a hacer, la vamos a voltear No se nos alcanza a ver Bueno, para la gente que digo que Tal vez diga, ¿cómo hago una pizza? La puede hacer en su casa también, de esta manera De este lado ya está dorada Ok Perfecto Entonces si me quieres ir pasando los ingredientes Tú me dices que hay que... Vamos a empezar con el pulpo El pulpo, lo vas a poner tú en el sartén Vamos a cocinar todo primero Todo con la misma... Con la misma grasa del... Del tocino, ¿no? Si quieres ir poniendo la salsa a la... Ok, ¿tú estás seguro que quieres que lo haga yo, Che? Sí, te tengo confianza ¿Ya vamos a poner esta salsa? Sí, como si fuera de tomate, pero... Pero es pesto, ¿no? ¿Le pongo toda la salsa? Sí, vamos a dejar un borde nomás para que... Ok Todititita, chicos Ahí les va todititita, ¿para qué? Vamos a echarle el camarón Salsa, pesto, que regularmente usamos la otra, ¿no? Sí, yo diría que es opcional, ¿no? Pero esto por la cuestión de los mariscos, ¿verdad, Che? Así es Ok Muy bien Y esto ya, ya ves que dices todo, ¿no? Cayo de hacha ¿Los trozos no están muy grandes, Che? Digo, aquí los muchachos no se me vayan a ahogar, pues... Sí, bueno, aquí la idea es que se vea, que se vea y se siente el marisco, ¿no? Ah, ok, ok, ok Digo, porque aquí los chicos, digo, tienen garganta muy pequeña, no se les vaya a atorar algo No, no No vaya a ser Un poquito de sal, poquito porque el tocino ya está al lado Ah, exactamente, porque ya está ahí Un poquito de pimienta Ya, yo, ya, porque ya estoy diciendo Ah, pues no me dijiste que toda, pues... Y un poquito de chile quebrado ¿Pero qué tipo de chile? ¿Qué tipo de chile? Chile quebrado Ah, el que sea para la pizza, pues... Para la pizza, exacto Ok Sí Muy bien Entonces, si me quieres hacer el favor de ir poniendo el queso Tengo las manos limpias, ¿eh? Queso Neris, por supuesto Se la lavo, se la lavo DJ, yo quiero Neris, 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 Neris ¿Por qué no cantas? La vergüenza ¿Te da vergüenza? Sí Pero hay que comer, papá, hay que comer Bueno, primero le pongo lo que es el... Sí, el queso, el queso Monterrey estamos usando en esta ocasión Ok Y le vamos a terminar con queso crema, que también es otra presentación de queso Neris Y es queso Neris, 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 Neris A ver, ¿cuándo te acomodas, mi DJ? ¡Echale! ¿Así o más? En el suficiente No, así por aquí Tú me dices Ya, está perfecto Ya, no están también golosos, muchachos Y un poquito de parnazano, ¿qué te parece? Ah, cómo no En las orillas ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿En las tuas orillas? En las tuas orillas y también encima Tú me dices, así ¿Lo estoy haciendo bien o más o menos? Perfecto Oye, ¿no quieres trabajo en el restaurante? ¿Te puedo contratar? Eh, pues algo a las diez, fíjate, la verdad que sí Podemos negociar, güey Bueno, y si le están cojando en casa, señor, aquí tengo Como, aguanta, tengo mucha gente aquí alrededor que quieren probar esta pizza Pero no, esta vez no, la voy a probar yo Híjole, qué ricura, eh Y ya ponemos los pimientos Ok, agregaste los pimientos acá al sartén Ya al último, esos ya estaban cocinados y el espárrago también, por favor Ok, agrego el queso No, eso se lo voy a poner al último Al final Sí Muy bien Los espárragos Híjole, qué delicia Así que, señora Yo sé que en casa lo va a preparar La combinación de malicios Vuelveme a platicar lo que estamos ahí mezclando Tenemos pulpo Pulpo Cayos Cayo Camarón Y calacol Correcto Un poquito tocino, este, pimientos y espárragos Híjole, pues yo sabes que hasta con eso tengo la merda, nada más Vamos a irnos a otra área de manualidades Regresando, le vamos a mostrar cómo queda todo esto preparado ya listísimo Como cuánto tiempo duraste aquí en la cuestión de la masa La precocinamos, la precocinamos de un lado por unos 7 minutos A fuego bajo, medio Y ya que la volteamos Y la tapaste, ¿verdad? La tapamos, para que sea como una especie de horno, ¿no? Ok, perfecto Claro que si en casa teníamos un horno, pues es mucho más fácil Que ya la segunda, cuando ya la volteamos ya no ocupas taparla Porque vas a agregar todos los ingredientes Exactamente Muy bien Y le recuerda a usted, señora, que va a estar deliciosa esta pizza ¿Por qué? Porque tenemos a queso Neris Yo quiero Neris, Neris Neris, Neris Neris, Neris Porque mi queso es su queso Vamos contigo, Yadi Más información, pues está rica